¿Me pierdes? ¿Me pierdes? ¿Me pierdes? ¡Buenos días! 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 Solo el año pasado sí se desumereció bastante por las lluvias, pero pues hemos tratado de mantenerlo lo mejor posible. Acá son las escuchas, son las... Los martes y viernes, abogada, pase, pase. No se queda. Los martes y viernes, la pues... Programamos escuchas de niños. Eso sí. Sí, pero si hay algo urgente, igual probablemente nos manda un psicólogo. O le pedimos a la directora a través de la psicóloga que tiene, pues que nos vendía la psicóloga. Y ahí hay un problema que... Yo te he explicado el otro problema. Desde los mil que tienen niños. A los niños... ¿Qué es lo que se llama? De valoraciones para los niños muy pequeñitos. ¿Es valoración médico-psicológica? Psicológica. Entonces que Prodenay no tiene psicólogos especializados en escucha de menores, en valoraciones... ¿Y por qué no lo tienes? ¿Por qué no los consigues? ¿Por qué no tienes la plaza? ¿Por qué no tienes la plaza? Pélesita. Pélesita. Gracias. 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 Buenos días. Con permiso. Buenos días. Gracias. 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 No te guardes, no te guardes. Acá si les hace falta, ¿tienen todo lo que necesitan acá? Pues material es lo que... ¿Materialidad? Materialidad, tipo personal. Antes teníamos a dos personas, pero nos dieron la indicación de que por el regreso a clase, pues ya solamente se va a quedar a la cita y solamente ellas en la mañana. Entonces, pues cualquier otro caso que llegue en la tarde, en la noche o en la semana, pues ya ya queda la cita. Sin embargo, está ya en la caromía, pero no hay la dígis que se hagan. Y dime, ¿cuál te quitamos la cita? Ah, sé que será un mes. Por el regreso. Pero, María. Gracias. 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 sirve para las delegaciones psicológicas de menores de edad, víctimas, tanto de delitos de violencia o incluso hasta sexual. De tal manera que esto es una herramienta probatoria porque se graba al audio y video y esto se presenta y se integra en la carpeta. Entonces todo se graba de este lado y se toma la declaración de las personas y desde ahí. Y entonces ahí las psicólogas es donde hacen la entrevista. Ahí es donde platican con el menor, con la menor o con la usuaria. Esto es por el tipo de eliminar la responsabilidad. Si el equipo que se va a encontrar en esta sala necesita alguna otra información, en ese momento nos lo hace saber y nosotros otra vez en la película psicológica y con eso nos lo preguntamos a un niño. ¿Algún un consultador en específico? Ah, ya me lo he dicho. Con mucho más lúdico, tengo que decir atención a mi, a veces siempre se dice que tal vez. Todo se graba, todo se da, y luego no se ve, se usa el audio de lo que se presenta en la carpeta. Esto le ha seguido a... 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 Esto le hace la valoración... ¿Qué significa eso? Este... Y si de esa digra de... ...tenido, de ese encuentro... Y eso permite, pues, evidenciar incluso las que permitan a la usuaria hasta el principio del riesgo de que está aquí muchas veces por haber normalizado la violencia. Sí, sí, que ya no pueden distinguir en qué situación de peligro estamos. Así es. Los agentes están encontrados en el momento cuando ellas, ahora sí que detectan el grado de televisión y que están con el apoyo de los agentes, entonces hay crisis, nos apoyamos de las psicólogas para trabajar esto y ya puedan pasar al Ministerio Código a manifestar los consejos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Contorillos? Al contrario. Aquí están los consultorios clínicos, psicología. ¿Aquí se hace, me moviste? ¿Aquí se hace, me moviste? Se da en internet, y también tienen prensa, para acompañarlos con accidentes, o deben ir siendo unographeして grave, porque los menores, a veces su Gracias. Gracias, comandante. Gracias. 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 ¿Y a qué les hace falta? ¿Personal? ¿Personal? ¿Por qué cuentan? ¿Personal? ¿Por qué cuentan? ¿Personal? ¿Personal? ¿Por qué les hace falta personal? ¿Platícala? ¿De qué? Porque veo que la pandemia ha incrementado la crisis... Ha incrementado la demanda de servicios. ¿Cuántas son para ustedes? Normalmente en la mañana son de 4 a 5 psicólogas, son 3 de la parte clínica, en la parte forense son 3 psicólogas de la mañana, 3 de la hora forense de la tarde. La cantidad de servicios que se dan al mes en cuanto a interés en su crisis, terapia psicológica, en su acompañamiento, son alrededor de 2 minutos, en la parte clínica, en la parte forense, y lo que es la parte forense donde se encargamos de las evaluaciones psicólogas. Y también en algunas ocasiones apoyamos a las agentes por áreas de informes con detenidos cuando se tratan de derechos sexuales. ¿Y cuáles servicios de jóvenes se dan? Pues aproximadamente como unos 300 y largo a los de la persona. ¿Y todos los servicios los dan entre? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? En general son como 12 personas. ¿Qué es la razón entonces? Hay mucha queja realmente del día que se requiere la cita para que se integre la carpeta. Y esto a veces pasa en meses para que les den la cita a la persona para la evaluación psicológica. No, no han habido. Es de forense, psicología forense de fiscalía. Ah, no, no. Entonces, de esa parte. Centro tiene su propio equipo. Entonces, aquí está prácticamente inmediato. Porque la carpeta, por ejemplo, la has con detenido. Mira la desgracia. Es que en el primero día la usuaria permanece el tiempo que sea necesario para que ellas termine su dictamen. Sí, de hecho. Respecto que lo que comenta la secretaria le enviamos, que les procuramos, captamos que en otras áreas habían psicólogos y psicólogas. Entonces, lo que hicimos es enviarle a forense, siete psicólogos, para fortalecer, que estaban desplazables. Se estaban desplazables. Entonces, los captamos y ya tienen siete psicólogos, siete psicólogos y psicólogas. Y ya están en forense, para evitar ese retraso en cuanto a los dictamen. Ya está en eso. Pero incluso también apoyamos en cuanto a delitos de suelos, también. Obitamos. Sí, de hecho. A diferencia de un poco contrapuesto en el área de credenciales, aquí trabajamos un poquito en el periodo de tiempos más corto. Debido a que nosotros, como comenta la licenciada, cuando se trata detenido, trabajamos el mismo día con el sueldo. Sí. Sí. Oye, ¿y ellas qué ha podido emocionar tienen? Bueno, justamente van a ir a un taller de comprensión. Ya se han agregado. Se van muy bien. ¿Con quién? ¿Quién va a ir a un taller? En la recapacitación. Es en la recapacitación de lo que está en el año. Son dos meses. ¿Con tenés? Y es de manera regular. O sea, no solamente es porque es de años, sino que han salido otras intervenciones en el área de convención. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¿Cómo se痛an? Bien. Vamos, muy bien. ¡Vamos! y también nos hacen el acompañamiento para las órdenes de protección por ejemplo cuando hay que notificar al agresor, cuando hay que ir a hacer una desocupación del agresor el equipo de la ley es parte de los que acudan al agresor nosotros acompañamos al Ministerio Público la notificación en la casa del Ministerio Público nosotros hacemos acompañamiento por cualquier situación que pudiera dar si sale una medida de protección ya nos presentamos la seguridad igual por ejemplo si tenemos algún agresor que esté rondando o porque nos ha tocado viene la señora y viene la señora, las están siguiendo entonces en medio de teléfono nos comunicamos con ella y avientan pues a los elementos de todo el complejo muy bien con permiso gracias toda la información de las usuarias y eso nos ayuda a identificar el tipo de población que tenemos por ejemplo ahora estamos comenzando un programa que es el de la preparatoria abierta como parte del empoderamiento del objetivo porque identificamos que nuestros usuarios no terminaron la fe o bien la quieren esquivar pero no encuentran como entonces aquí estamos utilizando esa información la verdad es que ha sido un éxito hay dos obstáculos creo que se pueden superar uno de ellos es que las usuarias empezaron a estudiar la prepa y la jajaron entonces para que puedan revalidar los estudios tienen que pagar 430 pesos si no pues no podemos obtener la revalidación de ese estudio pero ese es el plan exentado si exactamente es lo que queremos y este por el otro lado como es la preparatoria abierta de este día tuvimos las primeras las primeras sesiones informativas y fueron un éxito tenemos alrededor de 160 señores que están esperando que se abra también pero pues igual operativamente nos damos como el que tanto basta pero el tema de pagar la revalidación de estudios de 430 pesos y también algo sobre el como dice vamos a la y le dije que este plan de estudios necesita tutorías esas tutorías también presta entonces las señoras no las ponen y le dije a morir y son de estudios de estudios de estudios entonces como podemos hacer un tool de que sean de estudiantes de estudios de estudios de estudios siempre nos aportamos y eso pero de tal manera que como sean sean programas de estudios están no 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 bueno Aquí se lleva propiamente el seguimiento de los casos del que platicábamos al inicio. Aquí es donde se ve el seguimiento. Sí, exactamente. El Ministerio Público de la agencia de acá nos pasa a diario la lista de todas las denuncias con los datos, número de teléfono, domicilio. Y en base a eso se hace el seguimiento para saber cómo está la señora, si se encuentra bien. Si no contesta, porque a veces bloquean el número, se le va a visitar. Sí. Bueno, con permiso. Gracias. 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 Gracias.